¡Suscríbete! Esta es la de edición especial del 2013 de Too Faced A ver, déjenme la abro Esta está súper bonita, no trae espejo ni nada Trae unas brochitas y ya las ocupé Trae el chocolate, saldé y varios rubores La verdad es que me gusta mucho, mi color favorito es este Y bueno, pues esta es la primera Esta es creo que de la colección del 2013 Y bueno, esto es lo que trae Esta ya no la tengo y ni me gustó Pero las sombras están súper, súper, súper bonitas Aquí tengo la Star Dust Que también es una de mis paletas favoritas La tengo que empezar a utilizar más La verdad es que está súper increíble Trae un Better Than Sex Y esta, esta de hecho creo que ni haul les hice Pero es una de mis paletas favoritas Pues estas dos son de la colección de este año Aquí tengo la cajita Esta es de la que está aquí Solo que como está tan bonita la puse para decorar Y la caja solamente la dejé ahí Pero bueno, así es como se ve, vean Está súper bonita esta Les hice un review Acá abajito les voy a dejar el link Y bueno, pues también trae una Better Than Sex Y esta la tengo aquí arriba Después viene esta que también está súper, súper, súper bonita También les hice un review Se las voy a dejar aquí abajito Y pues yo las dejo en su caja En su packaging, no sé Así es como me gusta tenerlas Bueno, pues esta ya la han visto mil ocho mil veces Y bueno, los colores son neutrales El packaging, todo está súper, 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 súper bonito Después tengo estas tres de Too Faced Que salieron hace creo que como un año Tengo la Cat Eyes Que está súper padre Esta era exclusiva de Sephora Si no mal recuerdo Y bueno, pues ahí están viendo los colores Después está la Country Girl Y esta es mi favorita Están súper bonitos los colores también Esta es la Rock'n'Roll Girl, creo que se llama Y bueno, pues esta también está súper, 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 súper bonita Después tengo la Chocolate Bar Es la uno Y es cuando salió Es cuando recién salió Yo la fui a comprar Y vean, tengo el packaging gordito Y bueno, pues ahí están viendo los colores Mi color favorito de esta es este color morado Y el iluminador Y el para el hueso de la ceja también me encanta Y bueno, pues la última que tengo de Too Faced Es esta Que no estoy segura si es original La compré por eBay Y según yo fue mi primera paleta de alta gama Y la van a ver Está hecha pedacitos Vean Pero me gusta mucho Me siguen gustando mucho Este color, este color Son básicos, súper increíbles de esta marca Y bueno, pues la sigo teniendo No la ocupo tanto como la ocupaba antes Pero me gusta mucho Y es un buen recuerdo Pues ahora les voy a enseñar las que tengo acá arriba Estas casi todas son nuevas Aquí tengo este que es de Kat Von D Y es un labial Y un lipstick Pero esta no es una buena paleta de maquillaje La voy a poner a un lado Y tengo este que es un glitter Y que también les hice haul Después nunca les hablé de esta paleta Lo que pasó con esta paleta Es la Vice 4 De hecho se me olvidó de enseñárselas en el haul Pero al final la compré En la tienda Sephora Por solo 39 dólares Y la verdad es que me encantó No sé si recuerdan en mi haul de noviembre Que la había comprado Pero la había regresado Después la fui a comprar Y la verdad es que me encanta Ahora la amo Es súper bonita Este color está increíble La verdad es que No sé Yo creo que la otra que compré No me salió con tan buena pigmentación Como esta Pero está increíble Esta es la Vice 4 Después tengo la de Gwen Stefani Que también ya les Se las enseñé en mis favoritos En el mes de diciembre Esta es de Stila Y también apenas la compré La compré en Ulta.com Y bueno La verdad es que me gustó bastante Y se las enseñé en mis compras apenas Esta también se las enseñé en mis compras Y en mis favoritos Y bueno pues es la paleta de blushes De Benefit Después también tengo la Smoke Palette Esta también la compré el mes pasado En Navidad Y bueno pues también me encantó El packaging de esta se siente como medio baratón Pero los colores son muy bonitos Trae mi color favorito el Mushroom Que yo vendí la otra paleta que tenía con este Trae un 24-7 El Perversion Que es el delineador más negro que puedas encontrar Y trae este folletito Que trae muchas formas de cómo la puedes usar Ya por último acá arriba Tengo la In The Balm Of Your Hands Que también ya se las acabé de enseñar En las compras de este mes Esta está súper bonita Y bueno pues esta está súper bonita Vean Me encantó Viene Mary Luminizer Y trae dos labiales Me gustó mucho Por 20 dólares Creo que estuvo muy buena compra La última que tengo allá arriba Es la Shade & Light De Carbondi La verdad es que me encanta Esta también la estoy utilizando Todos los días Acá arriba tengo esta de Buxom Que también se las acabé de enseñar La verdad es que me gustó muchísimo La he estado utilizando también bastante La voy a poner acá arriba Esta también se me olvidó hacerles haul Pero es de Gorgeous Cosmetics Me costó 35 dólares La compré con descuento Y vean Son puros colores mate Son puros colores mate Increíblemente Voy a empezar con las de Anastasia Beverly Hills Y bueno pues tengo la primera Que es la Cat Wack Esta es una de las más viejitas de Anastasia Esta creo que fue la segunda que sacó Y bueno pues a mí me parece súper bonita Vean El formato Los colores están increíbles El packaging está súper 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 padre Tengo varias paletas De hecho tenía unas 10 más de lo que ven ahorita Pero como no las utilizaba para nada Las decidí vender y algunas regalar Tengo la Dish Que esta fue del 2013 o 2014 La verdad no me acuerdo Pero fue edición especial Que la compré en Alta creo Y la compré en Alta.com Y vean los colores Está súper bonita De hecho fue la primera paleta que sacó Anastasia Y la verdad estaba increíble Y este packaging Déjenme se los enseño Traía unas pinzitas Traía muchas cosas Y creo que estaba por 40 dólares Bueno después tengo la Shadow Couture De Anastasia también Y bueno pues también está súper bonita Los colores están increíbles Se parecen un poco Como que la temática de los colores de Anastasia Se parece un poquito Aquí tengo la Tamana Palette Creo que la única que no compré Es una que se llama Es una como color verdecita No recuerdo cómo se llama Pero ahí están viendo los colores de esta Está súper bonita Esta es una de mis favoritas Es una de las que más utilizo La Maya Mía es la que no compré Maya Mía esta no la compré Después tengo esta otra Que es la Amarazzi Palette Que los colores sí se parecen Pero los colores son increíbles Así que no importa La última de Anastasia Beverly Hills Es la más nueva Y es la Self Made Packaging se me hizo también muy bonito Y bueno pues ahí están viendo los colores Este rosita está súper padre El morado es el morado más pigmentado del planeta Y este de aquí que se llama Pink Champagne Es súper súper bonito Todos los colores de las paletas de Anastasia Los pueden encontrar por separado Obviamente en paletas sale más barato Pero casi todas son edición limitada Otra de mis favoritas Que es súper favorita Que yo llevo haciendo dos años Mi favorita es esta La Naked Basics Vean he tocado pan en dos Y eso es como increíble Me encanta el iluminador Los colores estos Para el cafecito de transición Este para difuminar Para iluminar La verdad es que son increíbles Creo que esta es mi paleta favorita De todas estas que ven Esta es mi paleta favorita Tengo dos de los colores del año de Sephora Tengo la del 2013 No, esta es la del 2014 Y vean Esta trae los blushes Me encanta Este color es súper bonito Este color es increíble Y el iluminador me encanta De hecho viene repetido en la otra también El que se llama Se llama Spanish Villa Bueno pues este es el primero Y el segundo Es el color Marsala Que es el color del 2015 Este casi no lo ocupé Pero me encanta La verdad Viene con el color El iluminador repetido aquí Pero estos colores Son súper bonitos Los puedes combinar Los puedes poner por sí Solo creo que este está muy padre Para el invierno Para el otoño Invierno Súper genial Casi no lo utilicé Pero ahora que lo estoy viendo Creo que lo voy a empezar a utilizar Aquí tengo mis dos paletas de Lorac Tengo la Lorac 1 Que bueno pues estas todas Todas lo amamos Y también es una de mis paletas favoritas Como ven toqué pan En este Se llama LT Bronze Y La otra pues es la 2 La Lorac Pro Dog Y también me encanta Me parece súper bonita Como que sentí que esta Es más polvosa Polvolienta Polvosa como se diga Pero los colores son muy bonitos No es como que la ocupe demasiado Pero la verdad es que sí Me gusta Después tengo las Naked 1 De Urban Decay Tengo la Naked 3 Que bueno todo el mundo ya la conoce La Naked 2 no me la compré Después tengo esta pequeñita De Urban Decay Que se llama The Vegan Palette Y me encanta Porque trae un chihuahuita Los colores que trae No son muy ponibles Pero me gusta Me gusta mucho el packaging Esto salió hace como En el 2013 Y vean El packaging está súper bonito Y las sombritas Las puedes sacar Vean Las puedes sacar Y puedes poner Otro de Urban Decay Casi no lo utilizo Pero el packaging Es lo máximo Pues tengo mis Dos paletas De MAC Tengo la paleta De rubores Que vean Está increíble Me encantan Estos colores A excepción de este Estos dos los depoté Por eso se ven como Medios maltratados Y la otra que tengo Es la de mis sombras Y esta me encanta De verdad Vean Esta Esta si la he utilizado Bastante Me encanta el nylon Tengo esta que es la Color Club Todas me encantan De verdad Esta es mi paleta Favorita La hice yo Con todos los colores Que yo quería Después tengo esta De Tarte Que es gigante Les voy a hacer un close up Porque si sigo abriendo paletas Me voy a tardar siglos Pero la verdad Es que está súper súper bonita Esta otra De Kat Von D Que es la del 2014 El 2015 La verdad es que No me llamó tanto La atención De este año Pero Y como el año pasado Esta no se vendió Tan bien Según yo dije La van a poner en descuento Al final Y no No la pusieron en el descuento Pero esta me encantó Ahora vamos a pasar A las paletas De drugstore Y las últimas Que tengo De alto costo De drugstore Tengo aquí toda mi colección De las de Elf Con Disney Vean Tengo basura ahí Tengo la de Bella Tengo la de Blancanieves Tengo la de Pocahontas Que bueno Así es como se ven Vean Tengo la de Mulan Esta es mi favorita Los colores No son los colores Que yo más usé Pero Oh my god Se me hace súper bonito El packaging y todo Y bueno Así es como se ven Esta es la nueva Que tengo La de Cenicienta Que la verdad Es que los colores Para nada Pero vean Todo está súper bonito Así que la tuve que comprar Me compré también Esta de Maléfica Y bueno Esta sí la utilicé Me encanta Trae muchas cosas El delineador Ya no me acordaba Pero está increíble De verdad Tengo la de La Reina Mala Evil Queen También me encantó De verdad Las sombras no tanto Pero lo que venía extra Sí me gustó Tengo esta paleta De Jasmine Porque no pude conseguir La paleta así Y tengo este Bronceador de Ariel Porque tampoco Pude conseguir la paleta Tengo dos de Maybelline Tengo la De Blush Nude Que me parece Súper bonita Este color Está increíble Y también tengo La de Nudes La regular La primera que sacaron Y también me gustó También este año Me compré Sacaron esta Que se me hizo Bastante Ok El packaging Se me hizo súper bonito Y bueno Pues ahí están viendo Estos No los he utilizado El blush Se me hizo muy bonito Las sombras Se me hicieron bastante bien El iluminador No es como que Lo más pigmentado del mundo Pero está bastante Bastante bien Tengo la paleta De blushes Que me parece Súper bonita Bueno pues Tengo la paleta De blushes Me encanta Esta tonalidad De blushes Entre naranjosos Color tierra Súper bonito Esos son los blushes Que me quedan mejor Después tengo La de Growth on Film Esta es una paleta De sombras De sombras Que también ya se las Tenía en algunos Favoritos Y tengo la De correctores Que no me encantó La verdad La voy a regalar Vender Sacar de aquí Tengo la De nude Tude Que es Una de mis Paletas Favoritas También Se me hace Súper increíble Esta también Ya la tengo Hace mucho tiempo Y esta la pagué Precio regular La compré En coles Tengo esta de Mid Mad Nude Que es la paleta Grande Que me encanta Y no había visto Y no había visto Que tiene roto El espejo De verdad Acabé de abrir Otra vez Y el espejo Está roto Después tengo Dos más De Kat Von D Y tengo Y tengo esta Que es La ¿Cómo se llama? True Romance Palette Y esta tiene Colores mate Todos son colores Mate Este color Está increíble Y tengo la Esperanza Palette De Kat Von D Que está Casi no la utilizo Pero es muy bonita También Creo que la voy a empezar A utilizar más La voy a poner En mi tocador Esta de Laura Que es Da Pro Metal Palette Me encanta Porque es pequeñita Y Los colores Son súper bonitos Tengo esta de NARS Que es la del año pasado Este año No me la quise comprar Porque vean Esta que me compré El año antepasado Nunca la usé Casi Es muy bonita Pero No me encantaron Los blushes Tengo la Electric Palette De Urban Decay Tengo esta de NYX Que está súper bonita Que también me gusta mucho Tengo esta de Stila Que tiene colores Neutrales Tengo esta otra De Tarte Creo que Tenía otra de Tarte Pero la vendí Porque no me Encantaba tanto Y bueno Pues esta si me gusta Bastante Trae de todo Con esta ya Tienes tu look Hecho Tengo Mi Lorac Mega Pro La gigante Y me encanta Tengo Esta otra Que es la Japanese Que también Les hice review Aquí abajito Les voy a dejar El link Tengo esta otra De Stila Que es la morada En tonos morados Y café Súper padre Esta de Smashbox Que es del año pasado Del 2014 Y también me gustó Y también me gustó mucho Está bastante Está bastante bonita Es súper pesada Después tengo Mi paleta De Tarte De blushes Este año No me la compré Porque no sé La verdad Se me durmió el gallo Pero esta si es una De mis paletas Favoritas Me encantan Estos blushes Para terminar Tengo la Vice 2 Y la Vice 3 La verdad Es que Estas son Muy bonitas Me encantan La única Que no compré Fue la Vice 1 Y bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden de comentar Suscribirse Y darle manitas arriba Bye Bye